...haciendo un operativo médico asistencial con la Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Social, Desarrollo Económico, Protección Civil, Fundacer y está también el equipo de CIOP ayudando aquí a la comunidad, aplicando valoración médica para personas de importancia, niños y bueno, aquí estamos con las ambulancias también con el apoyo de FunSalud. Todo esto para el beneficio de la comunidad de este sector. Esperamos que participamos en los objetivos venideros para que sigamos apoyando la gestión.